El que se aburre acá es porque quiere, eh Alan, ¿cómo andás? Bueno, ¿cómo andan chicos? Cortita va a ser la transmisión Bueno, voy a acomodar un poco la peluca Efectivamente, me están llegando mensajes de ustedes Y es cierto, presto, es cierto, presto Me acabo de enterar hace una hora, hora y media Al igual que ustedes, de que me acaban de procesar O sea, ahora les está hablando un procesado Me acaban de procesar por ese viejo tuit Que yo había escrito el día de la vez Que me metieron en cana y toda la historia Y está bueno, ahora empezaron a buscar A ver qué más había, encontraron el tuit Que ya un juez en la provincia de Córdoba dijo No constituye amenaza a ese tuit De igual manera, el fiscal apeló Y ahora con todo el quilombo Obviamente lo desempolvaron Y dijeron, eh, y acá estoy procesado Me enteré por los medios de comunicación Al igual que ustedes Así se maneja un sector de la justicia argentina Están más pendientes en mandar las cosas a los medios Que, por ejemplo, en avisarle al procesado ¿Eh? ¿Qué le vamos a hacer? Algo para decir No tengo nada para decir Más que, bueno Mis abogados El estudio jurídico que me representa Yo tenía una abogada oficial Obviamente ahora vamos a poner Una abogada del estudio Que me está representando Y seguir para adelante Ya está De igual manera No se alarmen No se pongan como locos Porque está todo perfecto Los mapuches truchos Siguen prendiendo casas Siguen prendiendo fuego Casas en el sur Siguen robando propiedad privada Siguen amenazando Golpeando y disparándole A los vecinos del sur La inflación sigue La falta de trabajo sigue Los estudiantes siguen sufriendo A las cámporas En las universidades O sea Todo eso Está perfecto ¿Eh? El único problema acá Es el presto Al cual ya es un chivo expiatorio Porque otra No me queda pensar Les agradezco A todos Los mensajes de apoyo De buena onda Yo sé que muchos mensajes Cuando me dicen No aflojes Seguí para adelante En realidad Se lo dicen a ustedes Y yo ahora También se los digo No aflojen Sigan para adelante No se preocupen Por lo que me pase a mí Yo tengo cuero Para seguir bancando Y tengo un grupo De profesionales Que están trabajando Para demostrar Que todo esto Es un circo Que la estupidez Que quisieron hacer Con esa mina Le salió mal Que la cuestión De ese tweet No constituye amenaza Como ya dijo Un juez Aquí en la provincia De Córdoba Y bueno Se irá Iremos hasta Las últimas Consecuencias judiciales Hay que entender Chicos Que estas son Las reglas del juego Que esta gente Está desesperada Esta gente No se quiere ir Y que Antes de irse Van a destruir Todo Ya lo están haciendo Matan A un hincha Que va a ver Un partido de fútbol Le tiran gases Lacrimógenos A criaturas de 5 años En una cancha De fútbol Ahí lo veo Al doctor Camburián Le mando un fuerte abrazo Que está Trabajando En la provincia De Buenos Aires Porque no Hay Para ese ministro De salud En la provincia De Buenos Aires Bueno Son las reglas Del juego Chicos Lo importante Es que los mapuches Siguen prendiendo fuego Las casas Las propiedades privadas En el sur Y siguen amenazando A los vecinos Así que Eso es Es que Mientras los mapuches Puedan seguir haciendo eso Está perfecto Nada No tengo más nada Para decir Estén atentos Por si Lo más probable Y creo yo Esta gente Me quiere detenido Y no quieren Que yo El año que viene Que hay elecciones Esté en las redes Esto ya Ya se nota O sea No quieren No solo que no esté yo Que no esté Danan Que no esté De Peroncho Que no esté Álvaro Sicarelli Que no esté Arturo Maluco O sea No quieren que nosotros Estemos comunicando En las redes Durante Eh Los meses Que duren las elecciones Bueno Quizás Lo logren Y yo termine detenido El tiempo Que ellos quieran Así se maneja Un sector De De la justicia En la República Argentina Es lo que nos tocó Espero que Que la gente El año que viene Piense bien Antes de meter el voto Y espero que un sector Del radicalismo No reaccione Y deje de dividir A la oposición Porque si no Hay un sector Kirchnerista Que va a volver a ganar ¿Qué le vamos a hacer? Próximamente Transmitiremos Desde la cárcel Si esta gente quiere No hay que preocuparse Chicos No hay que preocuparse Ya toda esta pesadilla Si el pueblo despierta Porque está muy dormido Si el pueblo despierta Esta pesadilla Se termina El 10 de diciembre Del 2023 Este Yo vivo O no este Yo vivo Este es vos viva O no estés viva Esta gente Se va a ir El 10 de diciembre Y tenemos que trabajar Para eso Para que se vayan Mientras tanto Bueno nada Les habla Les habla Un procesado ¿No? Mirá que loco Vudú libre Que se quiso quedar Con la máquina De hacer billetes Y yo por un tuit Procesado Los mapuches Masacrando A los vecinos En el sur Y yo procesado Milagro Sala Amenazando la justicia Y yo procesado A mí lo que Me gusta De todo esto Es que Ustedes Ya están despiertos Ustedes Los que están mirando Esto están despiertos A ustedes No los van a Boludear más Sigan o no Sigan al presto Les caiga bien O les caiga mal El presto Ustedes siguen ahí Y van a luchar Por su libertad Así que ¿Qué le vamos a hacer? Es la que hay Señoras y señores Hasta acá Mañana o estos días Estén atentos Ya veo que en cualquier momento Vuelve la federal A propósito Me rompen la puerta Yo durmiendo Como ya hicieron Y después dicen Se trincheró En el baño Y después cuando le preguntaron A los efectivos ¿Estaba trincherado Presto? No El muchacho estaba durmiendo Se despertó Obviamente exaltado Porque lo despertamos Con el arma en la cabeza Y hasta nos convidó Un alfajor Como pasó esa vez Es así chicos Me voy a ir con algo Muy lindo Que alguna vez Lo dije en algún video Pío Avanti Del querido Pedro Bonifacio Palacios Más conocido Como Alma Fuerte Esto se lo dedico a ustedes Que están sufriendo Todo esto La delincuencia La marginalidad La miseria La inflación Les dedico esto No te des por vencido Ni a un vencido No te sientas esclavo Ni a un Esclavo Trémulo de pavor Piénsate bravo Y arremete feroz Ya malherido Ten el tesón Del clavo enmohecido Que ya viejo Y ruin Vuelve a ser clavo No la cobarde Estupidez del pavo Que amaina Su plumaje Al primer ruido Procede como Dios Que nunca llora O como Lucifer Que nunca reza O como el Robledal Culla grandeza Necesita del agua Y no le implora Que muerda Y vocifere Vengadora Ya rodando En el polvo Tu cabeza Pío Avanti Avanti ragazzi Di Pura Avanti ragazzi Di Pest Studenti Braccianti Operai Il sole Non sorge Più a dest Di Pest 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 Gracias por ver el video.